Esto es espectacular, amigos Es que esto de ser caster ¿Te gusta, Aldo? No puede ser, es que Es que no No, dime que no escucho todo, por favor No puede ser, loco No puede ser ¿Te gusta, Aldo? Que uno entregue el marrón Sí, sí, hay que liberar la atención La cara que pone ahora No mames, no mames Que uno entregue el marrón Sí, sí, hay que liberar la atención ¿Alvin? Mierda Esto es espectacular, amigos Ser caster es lo mejor, gente Ser caster es lo mejor Ay, no mames, cabrón No tenemos pinche vergüenza El pinche Aldo y yo, güey De verdad, no tenemos pena, cabrón No somos tímidos, pero ni a palos Ay, no, ¿por qué? Porque somos así, güey Porque somos así No, no, no Pero es que luego, güey Piensen de que ayer había Gente con la televisión Viéndonos con su familia Mientras comían, güey Por alguna razón Por alguna razón Por alguna razón Lo estaban haciendo Entonces Piensen que No nomás Auron vio esto Lo vio algún papá Alguna señora ¿Qué es esto, mijo? Mijo, ¿por qué le hacen así? Como Como Alvin Y las ardillas, mijo Para pensar, señores Para pensar, señores Otro clip de Auron Ok Ay, ay, qué lento voy Qué lento voy Muy lento, güey Se me está laggeando Se me está laggeando No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué tenemos Un timing así, güey? ¿Por qué tenemos Un timing así de mierda, güey? No puede ser, cabrón Ok El último que llegue Se la chupa al guardia Ay, ay, qué lento voy Qué lento voy Voy muy lento, güey Se me está laggeando Se me está laggeando No, no Es que la puta madre Gente, la puta No puede ser Loco, ¿por qué nos pasa esto, güey? Aquí un clip del año pasado Al Dodger Gente, ¿quieren ver esto? Clip del año pasado Auron Otro timing De Al Dodger Gente, no mames, eh O sea, no Díganme cosas Este es un momento ¿Ojo, momento sexo? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, claro Siéntate y gira Como si fueras un trompo Hazlo Y se quedaba viendo ¿Por qué se quedaba viendo? Déjame hacer una prueba, chicos ¿Por qué se quedaba viendo? ¡Era un momento íntimo! Estos están en modo sexo No hay chisme A ver aquí O sea, le estaba en plan diciendo Que ayer fue la polla Y que confío en el No mames, cabrón Tenemos el peor timing De todo Latinoamérica Ahorita tenemos Tenemos la peor suerte, eh